En Prodigy Internet de Telmex queremos que todo México entre a la era digital. Por eso te ofrecemos el mejor servicio de Internet con todo y la computadora. Con un pago inicial de 998 pesos y 24 mensualidades de 499 pesos, te instalamos en tu casa o negocio Prodigy Internet y una de las computadoras más modernas del mercado. Ya no hay pretextos. Llámanos. Prodigy Internet. Piensa rápido. Piensa rápido.